Muy buenas amigos de YouTube, ¿qué tal? Aquí Raúl, SGM7 de Gamer, comentando en el 32º capítulo de la serie del juego de Tom Cruise's Ghost Record Wildlands. Bueno amigos, nuevo capítulo que os traigo de este gran juegazo y lo primero que muchísimas gracias porque el 31º capítulo ni más ni menos que lo reventamos a 4 likes, solamente faltaban 6 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes. Y hoy sábado 14 de enero vais a tener amigos el 32º capítulo de este gran juegazo y nada amigos, pues vamos a comenzar ya el 32º capítulo. Bueno amigos, os voy a hacer un breve resumen de lo que fue el 31º capítulo en el cual comenzamos en Pucara Charly y lo que hicimos fue un viaje rápido a Pucara Alfa para visitar una ubicación desconocida que era la tumba de Santa Muerte. Una vez que llegamos a la tumba de Santa Muerte nos encontramos con unos cuantos soldados del cártel de Santa Blanca que los matamos. Y aparte encontramos un archivo de Matarayes que en este caso era una supuesta grabación del agente de la DEA Ricky Sandoval. En el cual decía feliz año nuevo Karen, no sé qué y lo escuchamos muy poco porque no pudimos escucharlo. Después lo que hicimos amigos fue coger el helicóptero y lo que hicimos fue pedir un todoterreno blindado. Una vez que cogimos el todoterreno blindado hicimos la sexta y última misión en Pucara que era el ingeniero. En el cual tuvimos que ir a la presa de Olico y tuvimos que encontrar al ingeniero rebelde. Una vez que encontramos al ingeniero rebelde pues en este caso pues había también los cuantos soldados del cártel de Santa Blanca y tal los tuvimos que matar a todos. Y una vez que vimos al ingeniero rebelde pues en este caso lo tuvimos que llevar a Pucara Alfa. Y de Pucara Alfa por este caso vimos la cinemática y tal y vimos que habíamos chantajeado a DJ Perico. Luego se supone que vimos una supuesta, un vídeo en este caso del, no sé si era de, no me acuerdo quién era este caso, del sueño no me acuerdo muy bien. Y en este caso ya nos había dicho Karen Bowman que ya había localizado a Ramón Feliz en la cruz. Así que, y nada, en este caso lo que hicimos fue un viaje rápido, en este caso la nueva ubicación que en este caso es a Marca. Así que recordad amigos que este fin de semana, sábado 14 de enero y domingo 15 de enero vais a tener amigos los dos primeros, los dos, los dos nuevos capítulos en la ubicación de Marca. Así que, ojito, comenzamos hoy sábado 14 de enero con la primera misión, así que a lo mejor si podemos buscamos información importante y ya de ahí haremos la primera misión. Bueno, tengo que decirlo primero una cosa, estoy algo tocado de la garganta, no voy a hablar muy alto, ¿vale? Así que si me ajustáis como baja y tal, pues bueno, ya sabéis lo que me pasa. Vale, pues vamos a ver en qué ubicación comenzamos, sé que comenzamos en Marca, ¿vale? Y vamos a ver, comenzamos en Marca Delta, vale, ok, comenzamos en Marca Delta y tenemos, se supone que aquí, una información importante y además tenemos aquí un anijo de información. Vale, además tenemos aquí un puesto de combate de la unidad, así que yo creo que, obviamente, vamos a ir al puesto de combate de la unidad, aunque sea chungo, pero tenemos que ir en este caso. Vale, vamos a coger ya que estamos este todoterreno, no voy a pedir el todoterreno blindado porque no quiero. Vámonos. Apagamos la radio que no quiero escuchar al pensado de DJ Perico y a por todas. Bueno, amigos, recordad que esta tarde, sábado 14 de enero, vais a tener, amigos, el 22º capítulo de la serie de El Golpe del Casino Diamond and Resort, en el cual, amigos, haremos el quinto reconocimiento al casino. Bueno, y ojito, porque recordad, estar muy atentos esta tarde al canal porque puede que haga, puede que tengáis un nuevo vídeo de un nuevo juego, ¿vale? Así que de un nuevo juegazo que seguramente que os guste, así que no voy a hacer spoiler de cuál va a ser el juego que voy a subir, que voy a grabar en este caso, pero lo vais a tenerlo, ¿vale? Así que, vale, cuidado, estoy muy cerca del puesto de la unidad, me tengo que bajarme por aquí porque es que, si no, me van a matar, ¿sabéis? No, nos van a ver y yo no quiero que me vean, obviamente, así que vamos a desplegar el dron. Y se supone que estamos en un puesto de combate de la unidad. Bueno, aquí vamos aquí al primer soldado de la unidad. Voy a ver, tiene que haber aquí un francotirador, miradlo, sí. Francotirador, ¿cómo lo sabía yo que va a haber un franco ahí? Tiene una alarma, cuidado, ¿eh? Tiene una alarma, perfecto, aquí hay otro. Tiene que... Espérate que puede haber algún helicóptero de la unidad aquí que vaya a pasar, sí. Vale, vamos a matar a este también. Ya quedamos aquí a solas, pues vamos a matarle. Vale, iniciamos disparos sincronizados, fuera estos dos, perfecto. Voy a hacer un poco de zoom. Otro dos más, pues yo creo que el puesto no es gran cosa que digamos, ¿eh? Vale, tenemos aquí uno que está ya escondido en este caso. Y además le podemos cortar la luz si queremos. Le podemos cortar la luz en este caso si queremos. Ahí tenemos otros dos, que estos dos estarán... Oye, además un soldado pesado. Es que di que sí, todo es un soldado pesado aquí también. Que yo creo que a lo mejor si cogemos el dron ahí no puedo coger ya el dron. Mmm, me voy a tener que jugar por la fuerza, ¿no? Me voy a tener que jugar ya por la fuerza. ¿Cómo no? Me voy a tener que jugar por la fuerza. Vale, vamos a ver si podemos eliminarnos a este más al soldado pesado que le vemos que están ahí afuera. En este caso, sin vigilancia. Los matamos directamente. Estaban sospechando además. Estaban sospechando, pero yo creo que esa sospecha no ha durado gran cosa porque les hemos matado directamente. Vale, vamos a ver. En el refugio, ¿no? Vale, tenemos ahí otro soldado de la unidad. Perfecto, además está solo. Está solo, perfecto. Los podemos matarle si queremos. Pero vamos a ver porque ya lo estamos ya mentiendo dentro de... Vale, además aquí hay un alijo de información. Cuidado porque aquí ya nos empiezan a ver aquí los soldados de... Aquí nos empiezan a ver ya los soldados de la unidad. Y cuidado. Tenemos ahí uno que está ya escondido. Hay otro que tenemos ahí. Tenemos otro que no sé por qué tenemos dos. Si tenemos allá dos en este caso. Vale, uno, dos. Vamos a ver si podemos machacarnos a este también, yo creo. Vamos a ver el tercero si lo puede localizar o no. Vale, disparo sincronizado. 3, 2, 1, fuera todos. Cuidado porque si lo llega a localizar este, estamos muertos también. Creo que queda este y yo creo que a lo mejor me puedo destruir el drone. Pero a ver cómo lo hago porque aquí el drone es muy complicado de destruirlo. Es muy complicado de destruir aquí un drone encima porque el drone tiene más batería. No puedo utilizar el drone. A lo mejor si en este caso me lo cargo, me intento cargar, pero no puedo cargarme el drone. Así que es lo peor que si... A lo mejor me mejora el drone aquí en marca, pero bueno. Vale, vamos a ver. Esperamos a que el drone se le acabe la batería para poder continuar. Menos mal. Vamos a ver, tenemos aquí este solo de la unidad que le voy a hacer catapunk. Venga, fuera, crack. Venga, va, continuamos, amigos. Cortamos y queremos acortar la luz por si acaso porque es que no me fío. No me fío, vamos a cortar la luz y venga, se queda el puesto de combate sin luz. Hasta luego la luz, venga. Vale, pues vamos a sacar ya, amigos, la primera misión. Así que aquí tenemos... ¡Eh! Capullo de mierda. Capullo, que no sabía que había aquí uno dentro. Es que no lo sabía. Madre mía, qué susto que me acabo de dar. Vale, sacamos puntos de habilidad ya, ¿eh? Perfecto. Primeros puntos de habilidad en marca, perfecto. Pues ahora se viene ya la primera misión. Vamos a ver, pirateamos el portátil y sacamos de aquí la primera misión de marca. De una reunión entre la gente del Chido y unos lugartenientes de Santa Manca. No conocemos el lugar de la reunión, pero... Un momento. Tenemos la dirección del hotel donde el asistente de la gente pasó la noche. ¿El asistente de la gente? A los del mundo del espectáculo les encanta tener ese equipo. Así se sienten importantes. Pues vaya, encontremos al asistente. Lo más probable es que nos lleve hasta su jefe. Muy bien. Por aquí hay una medalla del cártel. Algún pobre matón se va a quedar con el corazón partido. Bueno, encima, primer punto de habilidad en marca. Que le hemos cogido ya y todo. Porque me acabo de dar cuenta que estaba ahí. Espérate, que hay otro también aquí de informaciones. Espérate, espérate. Vamos a investigar otra vez más. Vamos a sacar ya cajas de equipamiento. Vamos a sacar ya las cajas de... Las cajas de armas y accesorios. Vale, pues... Vamos a ver. Ya tenemos ya la primera ubicación hecha. Así que perfecto. Vamos a ver. Vamos a seguir investigando. Vamos a ver un momento el mapa táctico. Y yo creo que es la... Bueno, no sé qué decir. Hemos desbloqueado ya. Se supone que la primera información importante. No me lo puedo creer. Vale, tenemos dos tenientes. Yo creo que es muy fácil la primera misión. La primera misión va a ser, amigos, yo creo que la del lugar teniente. Yo creo. Vale, tenemos a ver. Caja de accesorios. Tenemos una bocacha. Para el francotirador. Luego tenemos un punto de habilidad. Luego tenemos aquí... Una pistola de mano. La P227. Una nueva pistola. Perfecto. La verdad es que nos mola bastante la pistola. Luego tenemos una caja. Otro compensador para la escopeta. Vaya, qué raro. Para la escopeta, no sé yo. Luego tenemos una mira láser. Para la ametralladora ligera. Cuidado, cuidado. Una mira láser para la ametralladora. Eso sí que mola. Luego tenemos una nueva ametralladora ligera. Y es la... La Mi6. La Mi249. Cuidado. Ametralladora con cinta y parte inferior. Vale, espérate. Ametralladora con cinta y parte inferior de M4. Hostias. Una M4. Perfecto. Luego tenemos aquí otro punto de habilidad. Y aquí se encuentran otros dos tenientes en la ubicación de Ikoya. Vale. Perfecto. Pues en este caso, si nos eliminamos a estos dos tenientes, perfecto, ¿eh? Pues sí. Que se lo destruyan y ya está. Vamos a pedir, amigo su, todo terreno blindado. Si es que puedo. Porque es que ya sabéis que ahora ya podemos. Bueno, he pedido un helicóptero más bien. No sé por qué he pedido un helicóptero y no quería pedir un helicóptero. Pero bueno, me da igual, me da igual, me da igual pedir un helicóptero que pedir un coche. Me da igual. Bueno, espérate o no. Me voy a coger el buggy. Me voy a coger el buggy. ¿Qué me gusta más el buggy? No sé por qué. Me gusta más este buggy. Fuera coña. Vale, cuidado que está aquí el otro de la unidad que le tenemos justo aquí. Vale. Y vamos a ir a por el teniente ese que le veo aquí. Y le veo... Vamos a interrogar en este caso a este teniente que le tenemos aquí. Vamos a ver, teniente. No te vas a escapar porque te voy a aniquilar fácilmente. Te vamos a destrozar tu cochecito que lo tenemos aquí. Vale, vamos a ver en persecución. No sé qué estar en persecución en este caso. El Lamborghini del teniente ya está fuera de combate. No sé si le he matado en este caso. Voy a ver. Cuidado porque estamos muy cerca de su doce cárteres Santa Blanca. Cuidado a ese... Madre mía, me acabo de llevar un coche por encima. Vamos a ver. Perfecto. El teniente se acaba de bajar y le vamos a interrogar. Cuidado porque no me fío del coche. Pero ¿qué hace el teniente? Bájate de ahí. Bájate de ahí, teniente. Vale, el teniente se acaba de quedar en la parte de arriba. No me jodas, ¿en serio? Se acaba de quedar el teniente de arriba. Y es que no le puedo... No le puedo cogerle. No le puedo cogerle. Es que, en serio, no le puedo cogerle. No le puedo cogerle al teniente. Es que... No, no, no. Es que no puedo, es que no puedo. Vamos a ir... Vale, vamos a ver. Vamos a subirnos. Y le voy a bajarle un momento. Ah, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pues nada. Te voy a agarrar y te voy a interrogar. No puedo irme de aquí con tus respuestas o con tus orejas. Tú decides. Vamos a ver. Me vas a decir... Creo que... Medallas de bonificación. Carajo, relájate. Hablaré. Está bien. Fuera. Primera medalla de bonificación en marca. Y yo creo que... Desde aquí yo voy a pedir ya un helicóptero y voy a hacer la misión, yo creo. He pedido un vehículo para Katari. Vamos a ver dónde me manda el helicóptero. Me lo manda justo aquí. Perfectísimo. Me lo ha mandado justo aquí al lado. Perfectísimo, eh. Perfecto. Vale, cuidado aquí. Creo que aquí hay una antena de red que creo que puede ser esto, una misión secundaria. Que creo que me da a mí que sí, que es una misión secundaria. Vale. Y vamos a coger el helicóptero y hasta que no se suban todos, no vamos a comenzar la misión. A ver, subiros todos. Colegas, subiros todos. Vale, ya estáis todos, ¿no? Pues vamos a ir... No sé yo si ir a la nueva ubicación. A ver, tenemos aquí una ubicación desconocida. Tenemos aquí una nueva mira, ¿vale? La Micro T1, una mira de punto rojo. Hostia, cómo mola. Compatibilidad de armas, subfusil, escopeta, fusil de asalto y ametralladora ligera. Bueno, lo que me faltaba ya. Lo que me faltaba ya. Vale, pues se supone que... Eh... La misión se encuentra aquí. El agente. Vale, el agente. Encontrata al asistente del agente sin ser detectados. Los GOS obtuvieron información sobre una reunión entre el agente del Chido y dignitarios de Santa Blanca. Además, descubrieron la ubicación del hotel en el que se alojará el asistente del agente del Chido. Debemos localizar al asistente y ver si puede llevarnos hasta la reunión. Podemos hacer ya la misión, amigos. Seguid al asistente del agente hasta su jefe y descubrid que está planeando para su próximo concierto en Malca. Pues vamos a por la primera misión. Aquí en Malca. Comenzamos con la primera misión y es el agente. Directamente voy a hacer la primera misión porque es que no tengo que hacer gran cosa. Así que los hacemos esta misión. Cogemos algún... Alguna caja de accesorios y... Y ya está. Así que no voy a hacer el 32º capítulo. No va a ser muy largo, ¿vale? Así que es lo que voy a decir. Pero recordad que mañana... Bueno, recordad que mañana, domingo 15 de enero, vais a tener, amigos, el 33º capítulo de la serie del juego de... De la serie del juego de Toc Lensis Ghost Record Wildlands. En el cual, amigos, haremos la segunda misión en Malca. Para saber cuál será la segunda misión. Pero bueno, vamos a ver. A ver, vamos con... A lo mejor habrá que buscar información... Más información importante todavía. Pero bueno, no se sabe. Vale, se supone que estamos yendo ya a la ubicación donde se encuentra el asistente de la gente. Vale. Y se supone que como voy en el helicóptero, pues voy a tardar un poquillo menos en este caso. Vale, acabo de ver. Acabo de ver. Hay una explosión que no veas. Vale. No sé por qué, pero hay una explosión. Acabo de ver una explosión ahí. Perfecto. Vamos a ver. Estoy por pedir un todoterreno blindado ahora. Fuera, coño. Estoy por pedir un todoterreno blindado. Vale. Se supone que esta misión ya la... Esta misión también la hice en este caso y está bastante bien la misión. Vamos a ver. Lo bajamos. Estamos muy cerca de la ubicación. Así que voy a pedir... Pues... El todoterreno blindado. He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo. Encima la tenemos justo aquí al lado. Perfecto. Vale. Pues... Vamos a coger nuestro todoterreno blindado. Y vamos a ver dónde se encuentra la gente. Dónde se encuentra el asistente del agente. Vale. Así que cuidado. Vamos a movernos un poquito cerquita de aquí. Y me voy a ponerme... Para que no me detecten en este caso. Voy a ponerme justo aquí. Voy a sacar un momento el dron. Fuera, coño. Voy a sacar el dron. Porque es que... Lo tengo que sacarlo. ¿Dónde se encontró la gente del... Vamos a ver. Míralo. Míralo, 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 míralo. Ya lo hemos seguido. Ya lo hemos encontrado. Ya lo hemos encontrado. Seguid al asistente si que os detecten. Perfecto. Podemos saber si nos cargamos el dron. Y es que no puedo hacer nada sin el dron. Es que... Cuidado, 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 cuidado. Porque nos puede seguir la gente. Cuidado, eh. Cuidado porque no quiero que la gente me siga, eh. No quiero que la gente me siga. Así que hay que hacerlo sin que nos detecte totalmente. Hay que hacerlo sin que nos detecte. Así que cuidado. Vamos a irnos sin que nos... Vamos a irnos para atrás. Porque si no, no hay nadie de la china. Vale. Sabía yo que iba a venir en esta dirección. Eso sí lo sabía. Vale. Así que vamos a quedarnos por aquí atrás. Y ahora ya le comenzamos a seguirle. Eh... E intentando tener una distancia de... Y guardando una distancia de seguridad. ¿Qué coño estás sospechando? No me jodas. Estás sospechando y eso es malo. Pasamos por al lado de la gente. Del cuidado. No me jodas. Detección visual. Cuidado a la misión, eh. Cuidado a la misión. Porque es que no creo que... Tenga problemas. Joder, joder. Preparaos. Fuego. Tenemos un... No me jodas. No me jodas. No me jodas. Nada, F. F. Nada, amigos. F nada más comenzar. Me cago en la unidad, en serio. Nos acaba de detectar. Y es que... La unidad... No sé qué ha pasado. La unidad nos ha visto y nada. Primera F nada más comenzar, amigos. Pues nada. Pues vamos a por el segundo intento. No pasa nada. Nos han detectado. Pero es que... Digo, joder, macho. Es que cómo sabía yo que la unidad me iba a detectar. Es que cómo lo sabía, macho. Cómo lo sabía. Bueno, no pasa nada. Primera F en el capítulo, así que nada. Pero a la segunda... Ya no digo yo que a la segunda va la vencida. Pero es que es muy raro que la unidad nos haya detectado nada más comenzar. Es que... No sé yo. Es que... Madre mía. Bueno, vamos a ver. Eh... Ya sabéis que tenemos una segunda oportunidad. Vale. Vamos a pedir el todoterreno blindado otra vez. Vale. Es que me cago en la unidad también, eh. Es que la unidad... La unidad también... Es que no sé ni cómo puede pasar al lado de la unidad de la misión. Es que no me lo puedo ni creer eso. Pero bueno. La unidad también ha sido ahí... También cuando hemos tenido la unidad muy cerca ha sido muy falso eso. Eso ha sido muy falso, la verdad. Vale. Cogemos el todoterreno blindado y a la segunda tiene que ir a la vencida ya, eh. A la segunda tiene que ir a la vencida. Así que esto... Tiene que ir a la segunda a la vencida. Vamos a ver... Eh... Vamos a ver dónde se encuentra en este caso el... El teniente. Se supone... Ahí está. Vale. Le tenemos ya. Vale. Tenemos al asistente. Perfecto. Le tenemos. Cogemos el todoterreno blindado. Esperen... Vamos a esperar a que coja su coche y ya de ahí le vamos a seguirle. Así que... Y espero que no tenga problemas. Porque vamos. Es que como ya me detecté la unidad y tal... La misión ya la hemos... Ya directamente. No creo que no tenga problemas. Vamos a ver... Acaba de coger... Creo que la gente... Eh... El coche ya... Vale. Creo que sí. Le ha cogido. Vale. Sí, sí. Acaba de coger ya su coche. Ha cogido su coche. Perfecto. Le comenzamos a perseguirle. Perfecto. Comenzamos a seguirle. Comenzamos a seguir a la gente. Bueno. Comenzamos a seguir al asistente. Y espero no tener problemas ahora con la unidad. Que no pase aquí ni la unidad ni nada. Porque es que ya es lo que me faltaba ya. Vamos a ver por dónde va el asistente. Que el asistente ha visto que ha girado a la izquierda. Y va a volver a girar a la izquierda. ¿Cómo lo sabía? Iba a girar a la izquierda. Es que cómo lo sabía. Se acaba de bajar el asistente. Perfecto. Vale. Se acaba de bajar el asistente. Y se supone que el asistente se encuentra ahí dentro. ¿No? Vale. Vamos a ver. Ya está. Desplegate el drone. Vale. Vamos a ver. Tenemos un punto de control. Desplegate el drone. En la biblioteca de la Santa Muerte. Desplegamos el drone. Vamos a ver dónde se encuentra. Creo que me tengo que meterme por dentro. Vamos a ver. Tengo que desplegar el drone. Y tiene que estar aquí yo creo. Esta es la biblioteca ¿no? Vale. Esta es la biblioteca. Vale. Pues vamos a ver si encontramos aquí algo interesante. Que no veo aquí nada interesante. Vale. A ver. Me ha dicho. Desplegate el drone. En la biblioteca de la Santa Muerte. Cuidado. Madre mía. No me jodas. Ah vale. Que ha sospechado. Ha sospechado. Pero menos mal que no ha alterado la misión. Menos mal. Menos mal que la misión no la ha alterado. Si no. Nada. En persecución. ¿Cómo que en persecución? ¿Nos han detectado o qué? ¿Nos han tenido que detectar? ¿O me lo ha aparecido a mí? A ver. Sé que tengo que ir aquí dentro. En este caso. Y desde aquí tengo que ver aquí algo. En este caso con el drone. Vamos a ver si aquí hay algo con el drone interesante. Es que lo veo aquí yo nada interesante. No sé yo. Cuidado que puede detectar el drone. O no eh. Vale. Vamos a ir a la parte de arriba. Ah míralo, 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 míralo. Míralo, míralo, míralo. Acabo de ver aquí algo interesante. Cuidado, cuidado, cuidado. El drone, el drone, el drone, el drone. El drone, el drone. Ha detectado el drone. ¡No! Cabronazo. Buah. Pues nada, amigos. Segunda F. Segunda F. Madre mía. Buah. Lo teníamos. Lo teníamos ya hecho. Vale, ya hemos visto dónde se encuentra el agente. Ya lo hemos visto. Se encuentra muy cerca. Vaya, pues nada. Pues comenzamos la primera misión en marca. Con dos F ya. Bueno, no pasa nada. Segunda F. Nada más. Segunda F ya. Y es que no sé ni cómo pueden detectar el drone. Es muy raro. Hay que hacerlo totalmente sigiloso y ya está. Pero bueno, ya hemos visto el punto de control que tenemos. Y se supone que es desplegar el drone y grabar la reunión. Es que es muy fácil. Es muy fácil. Es grabarlo y ya está. Y además, como me está tocando también aquí los cojones. Los soldados del cártel de Santa Blanca. Otra cosa que también es que me está molestando también son los soldados del cártel de Santa Blanca. Aquí hay unos cuantos soldados del cártel de Santa Blanca desplegados por aquí. Vale, vamos a ver. Nos tenemos que meter y todo eso por dentro, ¿no? Vamos a ver. Otra vez nos metemos por aquí. Y vamos a ver si ya podemos sacar el drone en este caso. Voy a quedarme justo aquí, ¿vale? Y ahora, ya que estoy, meto por aquí el drone, ¿vale? Hay que meter por aquí el drone. Le meto por esta parte. Ahora, hay que meterlo justo aquí. Cuida aquí, ¿vale? Cuida aquí porque se supone que estaba aquí. Y ahora grabamos ahí el vídeo. Perfecto, lo grabamos. Con mucho cuidado. Vamos a ver la reunión ahí, ¿cómo lo hacen? Un poquillo así. Ahí estamos. Lo grabamos perfectamente. Bazo de bien. ¿Cómo? Vale, espérate, espérate, espérate. Ahí está, ahí está. Lo logramos otra vez. Perfecto. Perfecto. Bien, 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 bien. Lo grabamos, lo grabamos, lo grabamos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a la tercera bravecida. No. Vamos a la gente del chido a una reunión con Santa Blanca. La gente del cártel tiene muchas ganas de que reparta material promocional. Un camión lleno a rebosar recorrerá esta zona de Bolivia. Intentan aumentar su influencia con el chido. Ese camión solo reparte propaganda del cártel. Entonces lo estallaremos. A Holm le encanta hacer eso. No podemos volarlo sin más. Seguro que hay un almacén donde guardan más material. Cambiaremos ese camión por uno repleto de C4. Pediré a los hombres de Pak Katari que hagan una copia del camión promocional y lo haremos volar por los aires cuando regrese al almacén por más material. Parece muy arriesgado. ¿Ya tienes un camión? Conseguiré lo que sea necesario. Haceos con ese camión. Y atentos para ver qué más podemos hacer para debilitar la influencia del cártel en la provincia. Entendido. Tendrás tu camión. Vale. Pues ya tenemos, amigos, la segunda misión de historia. Y tenemos, la segunda misión es publicidad negativa. Encontrad el camión promocional sin que os detecten. Madre mía. Otra misión más. Vale. Segunda misión que tenemos que hacer sin ser detectados. Madre mía. Los hombres de Chido y Santa Blanca están colaborando para promocionar su próximo concierto de narco corridos. El primer paso para sabotearlo y humillar al cantante es destruir el material promocional que guardan en la provincia. Y además, la misión de historia es donde la medalla es de bonificación. Así que cuidado esto. Vale. Pues. Vamos a ver. Vale. Tenemos ya las otras informaciones importantes. Vale. Pues tenemos aquí la otra información. Que podemos cogerla. Vale. Vamos a todos aquí además al teniente. Que no lo voy a hacer en este caso porque no lo quiero. Tenemos aquí más aquí el archivo de Matarayes. Que a lo mejor el archivo de Matarayes sí lo voy a cogerlo. Vamos a ver. Tenemos aquí a este. Fuera este. Amenaza directa. Perfecto. Me da igual. Amenaza directa. Y como he llegado ya está. Vale. Tengo que entrar dentro. ¿No? Tengo que entrar dentro. Vale. Venga. Hasta luego. ¿Dónde vas, crack? Vale. Pues vamos a coger el archivo de Matarayes. Que además es el primero. Ya que cogemos. Oh. Hola. Hola. Venga a interrumpir la reunión. Venga a interrumpir la reunión. ¿Qué tal? Venga a interrumpir la reunión. ¿Qué tal? Pero además que os acabo de ver antes. O se ha grabado. Así que cuidado. Cogemos el documento. Y tenemos la primera. Y tenemos el primer archivo de Matarayes. Prueba visual. El día de las. ¿Cómo? El día de las. Ñatitas. El día de las Ñatitas. Un artículo de un periódico de Barbecho. Sobre el día de los muertos en marca. Este año. El irradicional desfile ha recibido. Mucha financiación por parte de Santa Blanca. Y ha comenzado. Y ha comenzado. De Santa Blanca. Y ha comenzado. Y ha terminado. Frente. A la recién construida. Catedral de la Santa Muerte. Que encima. Espera. Recién construida. De la. Frente. A la recién construida. Catedral de la Santa Muerte. Interesante. Vale. Pues en este caso. Pues. Ahora si podemos. No voy a cogerme el punto de habilidad. Porque es que el punto de habilidad no es gran cosa. Pero. No puedo hacer un viaje rápido. Porque estoy en combate. Si no es que lo haría. Pero si no. Pues nada. Subimos amigos. A nivel 16. Ya te habéis visto. Hay una máquina de tragaperras. Que hace una. Espérate un momento. ¿Qué coño hace aquí una máquina de tragaperras? Cuidado. Bueno. Espérate que este me quiere ver. Espérate que este me quería ver. No sé por qué. Pero bueno. No sé. No sé. Vale. Vamos a ver si nos podemos pirarnos de aquí. Cuanto antes. Porque yo no quiero problemas en este caso. Y vamos a ver si me puedo hacer un viaje rápido. Porque es que. No puedo hacer un viaje rápido si no quiero. Vamos a ir a por la segunda información importante. Ya que esta voy a pedir. Si puedo. El helicóptero. Y pirarme en el helicóptero. Porque si no lo puedo. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde no nos manda el helicóptero? Porque como el helicóptero me la manden a tomar por culo. No voy a. Vale. Vale. Lo he visto. Lo he visto. Vale. Me la han matado cerca. Bien. 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 Perfectísimo. Bien. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues vamos a coger aquí la segunda información importante. La tercera misión ya que enmarca. Y ya está. Con que hagamos dos información importantes ya mejor. Y además creo que se acaban de calmar. Porque no nos están persiguiendo ni nada. Así que eso es muy bueno. Vale. Vamos a ver dónde tenemos. Vale. A un kilómetro. Perfecto. Me va a venir muy bien. Vale. No sé yo. La ubicación a la que vamos está un poquillo alta. Es que no me fío de la ubicación a la que vamos. No me fío para nada de la ubicación a la que vamos. No me fío para nada de la ubicación a la que vamos. Es que no me estoy fiando. No me fío de nada. Está sospechando. Cuidado. Centro de comunicaciones. Amenaza directa encima. Es que. Manda cojones. Amenaza directa. Vamos a ver. Porque. Está sospechando también. Bueno. Es que hay unos cuantos solos de cártel de Santa Blanca. Es que no digamos nada. Pero es que hay unos cuantos solos de cártel de Santa Blanca. Y lo malo es que estamos pegados a las vías del tren. Y esto no me gusta tampoco. Acabo de ver a uno con sus fusiles. Fuera este gilipollas y disparamos. Matones al sueldo por si acaso. ¿Vale? A ver si puedo reventar esto. Buah. Espérate porque creo que le he liado bastante. Le he liado, le he liado, le he liado. Le he liado muy bien. Le he liado pardísima, eh. Perfecto. Pero este encima sin esta. Ah, que es una estación de tren. Es una estación de tren. Anda, que es una estación de tren encima. Muy bien. Atención. No sé si es que pone que el tren... Bueno, no sé si es un tren sin parada. Pero bueno. Estación de trenes. Ah, cojonudo. Que aquí se encuentra además en una estación de tren. Mirad, aquí tenemos además la taquilla y todo eso. Que es esta la taquilla. Pero la tenemos como cerrada. Sí, esta es la de la taquilla. Míralo. Joder, vienen refuerzos. Vamos a investigar y sacamos la tercera misión ya. Dice que el chido va a dar un pequeño concierto en un pueblo llamado Uma Marca. Omar, hemos averiguado que tu amigo el chido va a dar un concierto en Uma Marca. Un espectáculo llamado... Ojalá pudiera ir. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que asegurarnos de que ese concierto no se celebre. Id allí y haced todo lo posible por clausurarlo. ¿Tienes algo concreto en mente? Solo aseguraos de que no haya música. Iré que la gente se dé cuenta. Estaremos en contacto. Vale, pues tercera misión que hemos sacado ya en Marca. Y es... Se cancela el espectáculo. Eta el lugar del concierto. El concierto del chido en Uma Marca. Es la pieza... Es la... Es la pieza clave de su gira publicitaria de Santa Blanca. Si destrozamos el lugar en el que planean celebrar el concierto, le daremos un buen golpe a la gira. Y humillaremos en público al chido y al cártel. ¡Guau! Esta misión también la hice y es guapísima. Esta es la misión que me gusta de todo Marca. Y es joder un concierto. Se cancela el espectáculo. Esto sí que está guapísima. Además tenemos aquí... La misión que tenemos que hacer es justo aquí. La mira láser... La mira láser atrial para la ametralladora ligera. Pues bueno, tercera misión que hemos sacado ya aquí en Marca. Perfecto. Perfectísimo ya, eh. Le hemos sacado... Pues dos misiones ya en Marca. La primera que ha sido la de... La de publicitaria... La de publicidad negativa. Y la segunda ha sido ya la de... Se cancela el espectáculo. ¡Buah! Y justo le hemos cogido desde aquí, desde el puesto de combate. En este caso, desde este puesto de combate en la unidad. Justo hemos sacado aquí la primera misión. Que es la que... La de publicidad negativa la hemos sacado. Pues... Bueno, no, perdón. Esta no. La primera misión que hemos sacado... Que hemos sacado de todo Marca ha sido el agente. Pero ya la segunda misión ya ha sido... Que nos ha parecido ha sido esta. La de publicidad negativa. Y nada. Perfectamente mazo de bien. Y luego la tercera misión la tenemos justo aquí. Y se cancela el espectáculo. Madre mía. Tres misiones ya. Y yo creo que con que hagamos otra... Otra búsqueda de información importante... A ver si en la ubicación que estamos podemos hacerlo. No creo porque... Bueno, se supone que lo tenemos justo aquí el otro. Pero el otro... La información importante se encuentra justo ahí. Pero bueno, yo creo que no lo voy a hacerlo. Porque es que ya... Yo creo que no. Vale, pues... Yo creo que... Vamos a ir ya por aquí en este caso. Nosotros a sincronizar en línea. No sé qué. No sé. Vamos a ver que puedo mejorar. ¿Puedo mejorar algo del dron en este caso? Porque es que a lo mejor estoy por mejorar el dron un poquito. Bueno, no es que no tengo mucho equipo de con... Pero es que si no... Vamos a ver a lo mejor... Le puedo poner un explosivo y derribarlo ya que estoy. A ver, tenemos también el pen, el blindaje. La visión térmica. A lo mejor me voy a equipar yo creo que un explosivo. Que lo ha venido muy bien el explosivo de momento. Equipar el dron. Vale, sí. Se lo vamos a equipar y todo. Le vamos a equipar un explosivo. Y en caso de que tenga problemas y tal... Detona el dron y ya está. Así que el dron va a ser como una especie de dron explosivo. Pero bueno. El zoom no podemos. El pen nada vale. El sigilo. Ojo es el sigilo y ya no puedo ya nada. Marcar zona. A lo mejor marcar zona. A lo mejor si va a venir bien yo creo que también le puedo equipar marcar zona. Con los 250. Yo creo que marcar zona le va a venir muy bien al dron, eh. Le va a venir muy bien al dron marcar zona también. La velocidad del dron también se la voy a aumentar un poquito. La batería. La batería me da igual. Vale, el alcance no puedo. Recuperación. A lo mejor la recuperación me quedo... Bueno, yo creo que 500... Yo creo que si voy a comprar la recuperación. Alborotador. Yo creo que también... El alborotador yo creo que son 400. Yo creo que de momento yo creo que el alborotador no lo voy a poner. El blindaje. Creo que son 3000. Bueno, voy a equipar un blindaje por si acaso. Me da igual, ¿vale? El pen tampoco. Y ya está. Por lo menos se mejoró un poquito ya el dron ya. Es lo que tenía que mejorar del dron. Pero bueno. Vale, pues cuidado. Bueno, porque está en plena persecución y esto no me gusta para nada porque está en plena persecución. Así que voy a decir que disparemos y ya está. Disparar porque sé que está en plena persecución y ya está. Matarlos. Porque además han venido refuerzos cuando estamos hablando con Karen Bowman. Así que han venido refuerzos de repente. Así que cuidado. Vale, que se los machaquen a los que están viniendo y ya está. Así que... Vale, ya está. Vale, pues justo por aquí. Voy a finalizar el 32º por aquí donde la estación de tren es justo aquí. Madre mía, vienen más refuerzos. Me vienen más refuerzos yo creo que desde esta parte yo creo que me da igual. Yo creo que justo desde esta parte yo creo que me da igual. Si vienen los refuerzos que me hagan los refuerzos porque los refuerzos me dan igual. Pero bueno, yo creo que no vamos a irnos por aquí. Y nada amigos, yo creo que vamos a dar por finalizado el 32º capítulo de la serie del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands que espero que los reventéis a muchos likes. Nos lo merecemos amigos que hoy en el 32º capítulo pues hemos comenzado amigos en Marca Delta. Lo que hemos hecho amigos, nos hemos dirigido a este puesto de combate de la unidad. En el cual se encontraba aquí pues una información importante. Lo que hemos hecho pues ir aquí al puesto de combate. Hemos visto a unos cuantos soldados de la... Hemos visto aquí... Perdón. Hemos visto aquí... Hemos ido aquí al puesto de combate. Hemos visto a unos cuantos soldados de la unidad. Los hemos matado. Hemos cogido la información... Hemos buscado la información importante en el cual hemos desbloqueado la primera misión. Que ha sido la del agente. En el cual hemos completado. Y luego desde aquí pues... Hemos buscado aquí... Había... Hemos buscado aquí información importante. Bueno hemos buscado aquí... Hemos buscado al hijo de información. Uno de ellos ha sido el punto... Un punto... Los puntos de habilidad. Un punto de habilidad se encontraba justo aquí. Hemos cogido el primer punto de habilidad. De todo Marca. Después... Nos hemos venido a la ubicación donde hemos estado en este caso que... Pues ha sido muy cerca. Yo creo que ha sido... Pues justo por esta parte o por aquí. Ah no, perdón. Ha sido... Eh... Vieja mina de plata. No, ha sido pues justo por esta parte. No me acuerdo en qué parte ha sido. Pero se supone que ha sido por... Ha sido por aquí, por esta zona. Ah bueno, ha sido... Perdón, ha sido justo aquí en esta zona. En el cual... Aquí hemos hecho aquí... La primera misión que ha sido la de... El agente. En el cual... Teníamos que encontrar al agente... En el cual... Pues la misión ya la hemos completado. Yo voy a hacer un breve resumen. El agente del chido se reunió con sicarios del cártel en la biblioteca de la Santa Muerte. El concierto será un gran acontecimiento. Y han planeado una gran campaña publicitaria. Empezando por distribuir panfletos y carteles que promocionan al chido y a Santa Blanca. Lo que hemos hecho es ir a esta ubicación. Aquí es donde se encontraba el agente. Hemos tenido que seguir al agente. Pero ha habido un momento... Que muy cerca de la ubicación... De muy cerca de Banado. Pues se supone que... Por esta parte o por aquí. Se supone que ha aparecido de repente la unidad. En el cual la unidad nos ha detectado. Y hemos fracasado la misión. Se supone que hemos alertado a la gente. Y se supone que el agente nos ha detectado. La segunda ha sido la vencida. La segunda ya hemos podido ir aquí a la biblioteca. Que se supone que ha sido aquí. Pero ha habido un momento que teníamos que grabar la conversación con el dron. Y se supone que el dron nos lo han pillado. ¿Vale? Nos han pillado el dron. Hemos fracasado por segunda vez la misión. Pero luego ya... La tercera ha sido... La segunda... Bueno, la primera no. La segunda tampoco. La tercera ya ha sido la vencida. En el cual hemos grabado la conversación. Y ya de ahí pues ya... Pues nos ha dicho Karen Bollman. Que ha localizado un camión. ¿Vale? En este caso que ha sido pues... Esta es la segunda misión. ¿Vale? Así que ha localizado pues... Los hombres de Chido y Santa Blanca. Están colaborando para promocionar su próximo concierto de Narcocorridos. El primer paso para sabotearlo y humillar al cantante es destruir el material promocional que guardan en la provincia. En el cual tenemos que encontrar el camión promocional sin... Bueno, en el cual tenemos que encontrar el camión promocional sin ser... Sin que os detecten. Así que bueno, sin ser detectados. Obviamente, encontrate el camión promocional sin que os detecten. Y esta se supone amigos que será la segunda misión que... Bueno, será mañana el... Bueno, para que tengáis en cuenta. Mañana, domingo, 15 de enero vais a tener amigos el 33º capítulo... Bueno, más bien el 33º... A ver, no me acuerdo en este caso. En el cual amigos mañana... Bueno, mañana, domingo, 15 de enero vais a tener amigos el 32º capítulo... El 33º capítulo de la serie del juego de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. En el cual amigos haremos la segunda misión en marca y va a ser la de publicidad negativa. En el cual tenemos que encontrar el camión promocional sin ser detectados. Así que... Y esta misión, cuidado. Pero, después hemos ido a una ubicación que en el cual nos encontramos en esta ubicación, se supone. Y además, que ya venía ya pues aquí, en este caso, una especie de estación de tren. Muy cerca, además, de la ubicación de la que nos encontramos. Pero no... Aquí hay un archivo de matarrayes que no lo voy a cogerlo. Pero yo lo cogeré en este caso. Hemos ido aquí... A este centro de comunicaciones. Pero hemos ido aquí a esta estación de tren, que es donde se encontraba una información importante. Que le hemos cogido, Yis. Y hemos sacado la tercera misión ya en marca. ¿Y cuál es? Una de las misiones que más me gusta. Y es la de... Se cancela el espectáculo. Y está al lugar del concierto. El concierto del Chido, en una marca, es la pieza clave de su gira publicitaria de Santa Blanca. Si destrozamos el lugar en el que planean celebrar el concierto, le daremos un buen golpe a la gira. Y humillaremos en público al Chido y al cártel. Esta misión, amigos, la tendréis ya el próximo fin de semana. El sábado 21 de enero. Tendréis, amigos, el trigésimo tercer... Vale, espérate. Este es el trigésimo segundo capítulo. Trigésimo tercero, el de mañana. Pues tendréis, amigos, el trigésimo cuarto capítulo de la serie del juego de Toclesis Ghosts of Record Wildlands. En el cual, amigos, haremos la tercera misión en marca. Y es la de... Haremos una de las misiones que más me gusta de todo marca. Y además, ya es la tercera misión. Y es la de... Se cancela el espectáculo. Y aparte, amigos, ya hemos mejorado un poquillo aquí el drone. Como podéis estar viendo, le hemos mejorado, pues... La velocidad, marcar zona, recuperación, blindaje. Y le hemos equipado el explosivo. Que no va a venir muy bien para reventar el drone. En caso de que tengamos problemas y de que tengamos eso. Y aparte, amigos, hemos subido ya al nivel 16. Así que hemos aumentado ya el nivel. Así que... Y nada, nos venimos por aquí. Y nada, amigos. Y desde el canal de Raúl SGM7 de GameNecrack nos despedimos. Y recordar, amigos, que esta tarde, sábado 14 de enero, vais a tener, amigos, el vigésimo segundo capítulo de la serie de El Golpe del Casino Diamond Resort. En el cual, amigos, haremos el quinto reconocimiento al Casino Diamond Resort. Y en el cual, pues, haremos el reconocimiento. Y haremos ya la estrategia... Veremos el botín. Y haremos la siguiente estrategia. Que yo creo que ya va a ser por la fuerza otra vez. Así que... Y nada, y estar muy atentos. Aparte, esta tarde al canal. Porque a lo mejor tendréis un nuevo... Tendréis un gameplay de un juegazo que en el cual lo voy a traer en primicia. Y yo creo que os va a gustar muchísimo el juego que voy a traer. Pero no voy a hacer spoiler porque quiero que lo veáis vosotros. Y nada, amigos. Y nos vemos mañana, domingo 15 de enero. En el trigésimo tercer capítulo de la serie del juego de Tom Clancy's Ghost Record Wildlands. En el cual, amigos... Pues haremos lo siguiente. Buscaremos... Comenzaremos con buscar información importante. Y luego haremos, amigos... La segunda misión de... La segunda misión en marca. Y es la de publicidad negativa. En el cual, pues, tendremos... Tenemos que encontrar el camión promocional sin ser... Sin que nos detecten. Madre mía. Madre mía la voz que tengo. Y nada, amigos. Y... Adiós. Shhh. 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 Gracias por ver el video.